Hola a todos, un nuevo video más y esta vez un video más sobre el mundo de Nintendo Aunque bueno, también es cosita de Pokémon y bueno, Animal Crossing también por supuesto está Y bueno, os vengo a contar una pequeña cosita que seguro que muchos de vosotros Ya lo sabéis, pero bueno, ya se veía por venir y todo Y es que, bueno, como estáis viendo, habéis visto en el nombre y todo Pues directamente os puedo decir que es que la Nintendo Switch ha rompido récord por así decirlo Porque ha vendido pues bastante, por así decirlo Os vengo a contar un poquito que esta consola ha sido la que ha tenido más ventas en sus dos primeros días De la historia de Nintendo, sobre todo esta ha sido en América En dos días ha batido el récord en ventas, superando incluso la Nintendo Wii Solo la Wii, ¿vale? La Wii U sabemos que no ha tenido mucho éxito Pero bueno, la Wii sí que tuvo un gran éxito y bueno, pues la Nintendo Switch Pues ha tenido ya un éxito absolutamente increíble En una entrevista con Nick Whiffle, el reportero del New York Times Ricky Fields Aine, presidente de Nintendo de América Nos ha revelado que Nintendo Switch ha roto el récord de ventas de la compañía en este continente En el americano Superando incluso las ventas de la Wii durante los dos primeros días Es decir, ahora mismo pues la Wii quedaría como el segundo puesto, ¿no? La que más ha ganado, pues ahora va la Nintendo Switch Todavía no sabe todavía el número exacto lo que ha tenido el récord de ventas Porque como se siguen vendiendo, pues es lo que tienen O que siguen aumentando pues todas las cosas Y que todavía no saben exactamente cuántas han conseguido vender al final Pero ha superado muchísimo Este hecho resulta peculiarmente sorprendente Debido a que Nintendo Switch ha sido lanzado en marzo En lugar de durante la temporada navideña Además, el Ricky afirmó que el juego de Legend of Zelda El Break of the Wheel Ha sido el juego de lanzamiento Y no se ha incluido No incluido con la consola Y os puedo decir que también ha sido el más rápido vendido de la historia de la compañía También ha superado las ventas iniciales de Super Mario 64 Así que imaginaros cómo ha sido el... Pues eso, ¿no? Ha sido un boom, por así decirlo, la Nintendo Switch Y bueno, pues ha sido... Se ha notado bastante, ¿no? Que es bastante buena Definitivamente, os puedo decir que es un gran comienzo Para esta nueva consola de Nintendo Y hasta el momento se ha confirmado Que al menos va a haber un nuevo juego de Pokémon Está ya en camino Y se está ya desarrollando para esta nueva consola Aunque todavía se desconoce exactamente Qué tipo de juego será Pero bueno, seguro que será en 3D Será super chuli Y vamos, yo creo que va a ser Pues sí, con esa pedazo de tarjeta gráfica que tiene Nos puedo asegurar Que no va a estar a... A lo que vienen siendo los gráficos A lo mejor de un Call of Duty O un Halo Pero casi, casi Va a estar bastante bien el próximo juego de Pokémon Por lo todo con esta pedazo consola, ¿no? Y no voy a agregar mucho más Porque iba a ser una pequeña noticia, por así decirlo Y bueno, eso os quiero traer esta pequeña noticia De lo de la entrevista que hubo en el reportero del New York Times Para que sepáis un poquito más sobre esta consola, ¿no? Y estéis enterados de todo lo que pasa sobre el mundo de Nintendo Y bueno, que ya os he dicho yo Que tenemos que ir ahorrando para comprarnos esta consola Porque tiene pinta de que va a ser muy buena Como os he dicho, la Nintendo Wii Se vendió en época navideña Es decir, para los Reyes Magos Papá Noel Y por eso, pues se vendió bastante Y os puedo decir que ahora no ha habido nada de... Hombre, si hay algún cumpleaños o lo que sea Pero no es lo mismo que en Navidades Que todo el mundo nos trae los regalos O incluso, pues eso Ahora en Marzo Que en Marzo no hay nada, ¿no? Pues es un poquito raro que nos digan las cosas Pero bueno Es lo que... Es una pequeña noticia, por así decirlo Que ha ganado la Nintendo Wii Y nada, ¿vale? Para que estéis un poquito más al loro Y cuando se ponga una cosita más Pues os la traeré al canal como siempre Así que seguid disfrutando esta pedazo de compañía Que si la tengáis O si la tenéis esta consola Me dejéis en los comentarios ¿Qué os ha parecido? ¿Qué tal va? Y todas esas curiositas Porque yo todavía no la tengo Y eso, para ver si... Entre lo que conocéis vosotros Y el otro a lo mejor me la compro Aunque al final terminaré comprando Más tarde o más temprano Pero bueno Para que vosotros me dejéis en los comentarios Y ya voy yo opinando, ¿no? Así que nada más Espero que os haya gustado Seguid disfrutando Seguid divirtiéndoos Y nos vemos en los próximos vídeos ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!